Nota Electoral En el marco de implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023, el INE y las autoridades electorales de las 32 entidades federativas llevarán a cabo de mayo a septiembre de 2017 los Diálogos para una Cultura Cívica, con el objetivo de construir puentes de entendimiento entre todos los actores de la sociedad a partir de la identificación de problemas y temas comunes en la agenda pública y política del país, así como fomentar la generación de redes sociales basadas en la confianza. Edgar Humberto Arias, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Oaxaca, explicó que a través de la implementación de la ENCívica, las autoridades electorales, conjuntamente con diversos actores sociales, buscan que las personas se interesen por los asuntos públicos y así, revertir los bajos niveles de participación en el país. Tenemos un problema, ya la mayoría de la sociedad lo tiene bien claro, somos muy conscientes de eso, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué, desde el INE, es la ENCívica. Y queremos que la ciudadanía pase de esta molestia, de este pasmo, de este reproche a sus instituciones y a su clase política, a la acción. María Luisa Flores, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, detalló que a través de los Diálogos para una Cultura Cívica, se busca identificar las causas del desencanto social y fomentar la acción social a través de diálogos ciudadanos. Poderle recordar al ciudadano, a los actores en el ámbito económico, político, social, cultural, en el ámbito de la comunicación, que tienen un espacio que es de ellos y que tenemos que retomarlos. Estamos invitando o lanzando esta convocatoria con la finalidad de poder entender cuáles son esas causas que nos han llevado hasta el día de hoy a la precariedad de la cultura democrática. El primer estado en llevar a cabo estos diálogos fue Yucatán. A través de la Junta Local Ejecutiva del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad. En este primer encuentro en Mérida participaron 30 organizaciones ciudadanas, empresariales y estudiantiles, así como líderes de opinión, medios de comunicación, partidos políticos y servidores públicos del IMSS, del INDEMAYA y de la CEDATU. Los Diálogos para una Cultura Cívica a realizarse en el resto del país contemplan mesas donde se reflexionará sobre los problemas que son de interés de la ciudadanía, actores políticos y las autoridades.